Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. Muchos de ustedes ya me conocen, pero para aquellos que todavía no, me presento. Mi nombre es Carol. Soy la profesora encargada de la materia Lengua y Gramática 2. Y a través de este video, que es más generalidades de la materia, darles la metodología de trabajo y algunas otras cuestiones. Lo primero que debemos tener en cuenta es que, al ser esto una materia de segundo año, existe un régimen de correlatividades que debemos cumplir. Este régimen es el siguiente para profesorado. Los alumnos deben tener regularizadas las materias Lengua y Gramática 1 y Fonética 1. Y para el traductorado, los alumnos deben tener regularizadas Lengua y Gramática 1. En esta siguiente diapositiva, ven la leyenda Lengua y Gramática conectadas, pero individuales. Esto quiere decir que, si bien Lengua y Gramática es una sola materia, vamos a estudiarlas por separado. Y verán que Gramática va a encargarse principalmente del análisis sintáctico y de aquellas funciones o roles que cumplen ciertas cláusulas que complementan a sustantivos, adjetivos, verbos. Y también vamos a analizar el comportamiento de los adverbiales dentro de cláusulas mayores. Dentro del espacio de lengua, vamos a analizar todas estas cuestiones gramaticales que comentábamos antes y ponerlas en práctica a través del fomento de las habilidades del habla, la escritura, la lectura y la escucha. Vamos a hablar primero de gramática. El libro de cabecera que vamos a utilizar es el Student Grammar of Spoken and Written English de la editorial Lockman. Vamos a hacer foco en las unidades 8, 9, 10 y 11 que se encargan principalmente de cláusulas, frases sustantivas complejas, complementación de verbos y adjetivos y adverbiales. Para esta materia vamos a utilizar solamente el Students Book. Para práctica deberían utilizar el Workbook. Eso más que nada para práctica de autogestión. Van a haber otras tareas que van a realizar semanalmente. Vamos a hablar de ellas un poco más adelante. Y sigamos con la metodología de evaluación. Gramática cuenta con tres trabajos prácticos y tres parciales. De estos tres trabajos prácticos pueden acceder a un recuperatorio. Y los trabajos van a basarse en las unidades del libro que les había comentado antes, siendo el primer trabajo práctico sobre la unidad 8, el segundo trabajo práctico sobre las unidades 9 y 10, y el tercer trabajo práctico sobre la unidad 11. En cuanto a los parciales, también son tres. Van a basarse de la misma manera que los trabajos prácticos. Y una semana después del trabajo práctico tendrán el parcial. Así va a ser con las tres examinaciones. Vamos a hablar ahora de la modalidad de trabajo. Van a encontrarse con un blog de la materia. Así como dijimos que el análisis de las materias van a ser individuales, van a encontrarse con un blog de gramática y un blog de lengua. En el blog de gramática van a encontrar el libro de cabecera que hablábamos al principio. Y también pueden encontrar material extra que pueden usar de soporte. Además, también van a tener una carga de actividades semanal a través de una cuenta de Google Classroom. Dentro de esta cuenta van a encontrarse con una actividad que va a ser cargada todos los días martes. Y tienen una semana para completar esa tarea. Para el cumplimiento de esa tarea también voy a subirles el material necesario con diapositivas. Y una vez que hagan la entrega del trabajo o la tarea, van a tener también un video explicativo con el análisis sintáctico de los ejercicios, que lo voy a cargar a través de un video, para que puedan autogestionarse con las respuestas. Veamos ahora la sección de lengua. Dentro de la bibliografía obligatoria de lengua van a encontrarse con el libro Gateway, Second Edition, de la editorial Macmillan Education. Vamos a hacer foco también solamente en el Students Book, así que el Workbook va a quedar de práctica. Las evaluaciones también se dividen en tres trabajos prácticos y tres exámenes parciales. En estos trabajos prácticos encontrarán 10 unidades del libro. Cada tres unidades van a tener un trabajo práctico. Entonces el primer trabajo práctico va a ser de las unidades 1, 2 y 3. El segundo trabajo práctico va a ser de las unidades 4, 5 y 6. Y el último va a contener las cuatro últimas unidades. Acá también van a tener un recuperatorio. Y lo mismo con los exámenes parciales. También acá tienen un recuperatorio. En cuanto a la modalidad de trabajo, van a encontrar el material obligatorio dentro del blog de lengua. También van a encontrar videos y todos los audios que necesitarán para las actividades de listening. Dentro de este material van a encontrar también las respuestas al Students Book y al Workbook. Esto es porque principalmente van a tener que autogestionarse en el acceso, la realización y la corrección de todo aquel ejercicio que sea práctico. En lo que vamos a basarnos en lengua y en estas tareas que van a completar semanalmente, va a ser específicamente ejercicios de Speaking y Writing. Ahora hablaremos de esas tareas. Dentro de las tareas van a tener dos cargas de actividades semanales a través de la aplicación de Google Classroom. Van a tener una carga de actividades los días miércoles con entrega los viernes y van a tener otra carga de actividades los días viernes con entrega los miércoles, el miércoles siguiente. Por último, quiero destacar que para acceder y cumplir con estas tareas deben tener una cuenta de Gmail y una cuenta de YouTube donde van a cargar videos. Aquellos que no sepan cómo utilizar estas herramientas, no se preocupen, voy a subirles luego un video para comentarles cómo generar una cuenta de Gmail, cómo hacer la carga de archivos, lo mismo para la cuenta de YouTube. Les dejo también acá maneras de contactarse conmigo. Existe un foro dentro de la aplicación de Google Classroom donde podemos hablar y también tienen una manera alternativa de contactarse conmigo, que es a través de mi cuenta de mi correo de email. No tengan problemas en contactarse. Generalmente contesto a la brevedad, intentaré hacerlo, así que si necesitan algo más, tienen que consultar algo, por favor, escríbanme. Una última cosa que quería comentarles es que, como dijimos al principio, lengua y gramática, si bien es una sola materia, la estudiamos individualmente. ¿Qué significa esto? Que si pierden por alguna razón una de las dos materias, quedan en condición de alumno libre. Si por alguna cuestión quedan libres en lengua, van a quedar libres en gramática y viceversa. Por lo tanto, tomen conciencia de que ambas materias necesitan ser regularizadas. Una de las últimas cuestiones de las que quiero hablarles también es que varios alumnos van a necesitar utilizar la plataforma para práctica, ya que quieren rendir la materia a mitad de año en las mesas de agosto. Voy a pedirles a estos alumnos que no me hagan la entrega de los trabajos a través de la aplicación de Google Classroom. Si pueden acceder a la plataforma, utilizar las actividades y ver los videos, una vez que carguemos las actividades, yo voy a cargarles un video de respuesta con el análisis de los ejercicios para que puedan autogestionarse con las respuestas. Bien, alumnos, esto es todo. Espero que esta información les haya sido útil. Cualquier duda, por favor, contáctenme. Nos vamos pronto. Gracias. Gracias.